¡Hola Juego Amigos! Estamos en Bijuan Games y vamos a ver los juegos de estrategia de nuestro amigo Germán. ¡Qué bueno que estás aquí para explicarnos y platicarnos más acerca de estos juegos cuyas cajas, ya nada más de verlas, me fascinan y me dan ganas de querer jugar! Por ejemplo, aquí de este lado tenemos este de El Padrino, la tradicional historia que ya conocemos, pero ¿en qué consiste el juego? Me interesa mucho El Padrino. Claro, mira, es un juego en donde lo que tenemos que hacer es tratar de recuperar o tratar de hacernos de más territorio. Se va a hacer Nueva York, aquí tenemos algunas figuras que son bastante muy padres, en este caso por ejemplo son varias familias, en donde entra justamente un don, una señora, bueno la esposa, el hijo y un gángster que en este caso es el matón de cada familia. Algunas tarjetas que nos dan, por ejemplo, lo que es dinero, tenemos que trabajar justamente para el patrón, que es el señor Corleone, y bueno pues hay varias dinámicas que justamente van como en lo que es la historia, en este caso empiezan desde la boda, la muerte de Sony, y bueno hasta la traición que en este caso justamente pues la dinámica está muy padre, aquí menciona que es de 2 a 5 jugadores, de una hora, hora y media aproximadamente, y son 14 años de edad, la edad recomendada para poder tener este tipo de juego. Para jugar este juego. Aquí tengo uno que me gusta mucho, la Segunda Guerra Mundial, pero además con escenarios reales y estrategias reales que se usaron en estas batallas, eso está fabuloso, platícanos un poquito más cómo adentrarnos en un juego como este. Bueno aquí tiene un tablero doble, hay varios escenarios en donde justamente pues hay por ejemplo lo que es la recapitulación de lo que es la playa de O'Hama, el puente de Pegasus, las Ardenas, una de las cosas importantes justamente son todas las pequeñas figuritas que existen, pues hay paracaidistas, hay tanques, hay toda una tropa justamente que debemos de emplear y saber de, pues justamente ver de qué táctica podernos hacer el mayor número de territorio. ¿Cuántos jugadores? Los jugadores pueden ser de 2 a 8 jugadores, son de 8 años en adelante, aquí ya no es tan alta la edad, y es más o menos una duración de entre 30 y 60 minutos aproximadamente. Tenemos aquí Juego de Tronos, una historia muy conocida para la mayoría de las personas actualmente porque es una serie que ha sido además muy premiada, pero además tiene su juego de mesa. ¿Cómo vivimos Juego de Tronos en un juego de mesa después de haber disfrutado de una serie tan buena? Bueno, aquí hablamos justamente de que es un juego para de 3 a 6 jugadores, es un juego en donde no sale por demás lo que es la traición justamente, en donde pues nos vamos a poder ir ayudando o volteándonos, en este caso pues la espalda entre unos a otros. Aquí nuevamente es tratar de conquistar el mayor número de territorio, en este caso pues es de intriga, de drama y así como fue. Como la serie, o sea, sigues viviendo la experiencia de la serie pero en un tablero maravilloso. Sí, está muy padre. Y aquí perteneces a, escoges tu familia o te toca. Cada uno, bueno, o te toca. O la escoges o te toca, es donde están justamente las 7 familias, los 7 reinos, ¿verdad? Este, pues están los Stark, están... Los Mánister. Así es. Uy, tú, tú. Está muy emocionante. Aquí, este, ya estamos hablando por ejemplo de que es un juego que puede llegar hasta 3 o 4 horas, entonces es bastante padre porque pues si tienes una reunión o alguien que ya le guste bastante el juego, es algo que les puede llenar su expectativa bastante bien. Y por este lado tenemos uno que me gusta la caja, me recuerda como estas historias griegas, Ciclades se llama. Así es. ¿En qué consiste? Ciclades es igual, hay que conquistar territorios pero es con la ayuda de 5 dioses en este caso, ¿no? Está pues lo que es Hades, Poseidón, Atena, hay que, bueno, aquí también algo importante son justamente todas y cada una de las figuritas que son 95 en total. ¡Guau! Sí, este, pues es un juego donde hay dados, hay cartas, es muy muy emocionante, sinceramente. Es este, aparte de que la caja está padrísima, el contenido no se queda atrás, sinceramente, es muy divertido. ¡Guau! Está padrísimo porque entonces realmente vamos a jugar a que somos griegos de esa época. ¡Qué maravilla! Los oráculos y todo eso de la historia y la cultura griega. Hay criaturas mitológicas, aparte de los dioses, aparte de criaturas son como monstruos más que nada, que es con lo que justamente pues vamos a tener que estar lidiando, pero pues eso es parte de lo emocionante del juego que está diseñado para de 2 a 5 jugadores, son 60 minutos muy buenos de juego y son de 14 años en adelante. Está maravilloso, me encanta. Está padrísimo juego, amigos, creo que me voy a llevar este para jugar. ¡Ah! Y aquí tenemos otro más. Ciudadelas. Ciudadelas es, bueno, supuestamente el Ciudadelas clásico, es un juego en donde lo que tenemos que hacer es tratar de formar una ciudad, más que nada, ¿no? Con siete diferentes distritos. Bueno, en este caso pues aquí ya entran monedas, entra un rol oculto también, pero lo interesante es justamente ir tratando de formar cada una de ellas. Pues hay que pagarlas y eso es lo interesante del juego, finalmente. Maravilloso, y este es para de 2 a 7 jugadores y dura aproximadamente 45 minutos. Pues bueno, juego amigos, tenemos mucho de dónde escoger. Quiero todos, pero creo que por lo pronto voy a empezar a conocer este y después este y después este y después este y después todos. Y para eso lo único que tengo que hacer es meterme a la página www.bjuangames.com y ahí puedo encontrar ese catálogo maravilloso que tienen de juegos. También pueden acercarse a la Casa de la Educadora o a cualquiera de sus tiendas buscando la línea B.Juan Games y disfrutar de la maravilla, de la estrategia para ganar y conquistar el mundo. Muchas gracias Germán, yo soy Pina y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables.